¡Estamos en el último capítulo de Killer is Dead! Atención, deberemos encontrarnos con David, que es el loco que habíamos encontrado la vez pasada que estaba en Tanga. Así que bueno, vamos ya en esta ocasión sí, tratar de partirlo al medio con esta katana, ya en este último encuentro que ya tenemos de este juegazo de gran acción. Te digo que en el análisis del juego realmente me pareció un juegazo desde el punto de vista de la acción, abundante, realmente te sentís lleno, tiene mucho guión y argumento en historias que son distintas, son misiones que uno tiene que ir emprendiendo y que bueno, cada uno de los capítulos luego de una gran cinemática, viene este tipo de acción abundante, es decir, tiene para todos los gustos. Realmente el personaje tiene gran agilidad, el arma es impresionante. Y bueno, este es el engine Unreal 3, que tiene una gráfica estilo Sketchup, hubo algunos comentarios que decían que parecía como que estaba hecho por un aficionado, porque no tenía sombra, qué equivocado que estaba esa persona, no voy a dar el nombre, es de un analista que hace ese tipo de análisis, pero realmente se equivocó. No es que no tenga sombras esto, es que tiene un estilo Sketchup, que está en una textura justamente cómic, que es así como debiera haber sido Batman, Spiderman y los demás, que manejen un aparel de ladrillos real y luego sea todo un cartoon. Yo lo veo realmente perfecto, al igual que ha sido Kaiba Ninja, es decir, está muy interesante. Los gráficos están muy bien, la iluminación, todo lo que es la calidad del juego. Está muy bien, está muy bien. Está muy interesante. Probablemente, bueno, hay momentos de lucha que son too much, o sea, son demasiado. Es como que no paran de salir, pero bueno, si no el juego, si tuviera estos tres nada más, sería inconsistente, porque ya de hecho tiene una gran cinemática la que estamos editando, ¿no? Así que bueno, me pareció realmente un juego interesante, lo recomiendo para quien quiera jugarlo. Siempre el tipo de alternativas en tercera persona con este tipo de katanas generan gran acción. Y además tenemos el brazo que le usamos a modo de shooter. Acá estamos llegando, este es David, que está enajenado. Y esta vez, esta es la segunda lucha que ya tenemos con él. Vamos a ver cómo lo vamos a derrotar. Te digo que van a ser unos tres rounds. Y bastante densos, ¿eh? Ya te digo que este es un personaje que tiene gran fuerza, así que vamos a utilizar todos los poderes que tenemos para ir eliminándolo y hacer el famoso Killer's Dead, que es un katanaso. Atención. Acá estamos tratando de vencer la primera parte. Gran tensión. Acá lo tenemos. Un katanaso. Pero este loco no se va a dar por vencido. Y se está transformando. Atención. Recordemos que cada vez que ocurre esto, el brazo del personaje va tomando posesión. Con lo cual puede llegar a ser muy peligroso. Mirá lo que es esto. Se convirtió en un grandote impresionante. El brazo también está siendo transformado. Y ahora vamos a intentar reventarlo. Bueno, acá es inútil pegarle. Solamente se queda por momentos detenido. Y es ese momento donde tenemos que ir pegándole duro. Dado que si no no le hacemos nada. Vamos a ver. Acá le estamos dando. Acá. Este es el momento para pegarle cuando se queda así. Así que bueno. Seguimos. Tratando. De vencerlo. Gran escaramuza. Me está dando unos plumazos con eso. Acá lo tenemos. Son los momentos en los que estamos tratando de derrotarlo. No sé. Debe medir 5 metros por lo menos. Acá lo tenemos también. Vamos. Acá está. Escupiendo sangre. Atención. Le pegó un manotazo. Lo mandó a la estratosfera por lo menos. Bueno. Y acá está ya. El tercer round. En la que estaban. Bastante parecidones. Probablemente sean hermanos. Atención. O primo. O sobrino. No sé. No me calenté en mirar la historia. Así que. Podés comentarme luego de quién se trataba. Pero bueno. Uh. Lo ensartó. Lo ensartó como un broche. Dice. Tú y yo estamos unidos por la misma sangre. Lo que te decía. Ahí está el soltaz. Uh. Se viene el killer y dice dead. Killer is dead. Uh. Todo ha culminado. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores y fans. Por continuar viendo. Cada día. Juegos diferentes. Y sobre todo. Esta misión. Este juegazo. Esta serie. Killer is dead. Que hemos tenido como novedad. En el canal de Forgamer. Serie 2014. Así que. Los invito a que continuemos juntos. Que cada día tenemos un juego diferente. Novedades. Los mejores juegos. Los mejores comentarios. La mejor calidad la tenemos en el canal. Así que. Muchísimas gracias a todos. Y continuemos. Juntos. Cada día. Con juegos diferentes. Juegos diferentes. Novedades. Juntos. Gracias.